Gracias por haber escogido este barco de abogido Muchas gracias por visitarme esto Como es que no está aquí, no lo sé, no lo sé Amor mío, amor mío Te llevo dentro del corazón No te puedo olvidar Te adoro sin cesar Tal vez será mi triste soledad Tal vez será mi triste soledad Te fuiste sin darme razón Yo te brindé todo el corazón Me abrazabas, te besabas con pasión Desde el día en que yo te miré A mi corazón le juré Que nunca te causaría un gran dolor Amor mío, amor mío Te fuiste sin decirme adiós Me pongo yo a pensar Nunca voy a imaginar Que me puedas tú a mí abandonar Que me puedas tú a mí abandonar Amor mío, amor mío Amor mío Te llevo dentro del corazón No te puedo olvidar Te adoro sin cesar Tal vez será mi triste soledad Tal vez será mi triste soledad Tal vez será mi triste soledad Te fuiste sin darme razón Y yo te brindé todo el corazón Me abrazabas, te besabas con pasión Desde el día en que yo te miré A mi corazón le juré Que nunca te causaría un gran dolor ¡Gracias!